El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que no habrá aplicación de los aranceles por parte de Estados Unidos a los productos mexicanos a partir de el lunes, tras lograrse un acuerdo con el gobierno de ese país. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la reunión a la que convocó para este sábado en Tijuana, Baja California, será para celebrar luego del acuerdo entre México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó que los componentes involucrados en los controles de la aeronave en que viajaba la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, funcionaban bien hasta antes de su impacto. Jaime Rochin del Rincón presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El gobierno de la Ciudad de México informó que el viento y la lluvia registrados la tarde de este viernes provocaron la caída de árboles en diversas colonias de al menos nueve alcaldías. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país detuvieron a 12 personas, presuntas integrantes de la organización delincuencial Unión Tepito, en la alcaldía de Tlalpan, por su relación con los delitos de portación ilegal de arma de fuego y posesión de narcóticos. La mayoría de las principales acciones mexicanas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York cerró este viernes con ganancias, en concordancia con la tendencia alcista que predominó en Wall Street.